El presidente el 5 de enero de 2015 en intervención oficial reconoció que el cese unilateral e indefinido del fuego que anunciaron las FARC el 20 de diciembre de 2014 se ha cumplido y es un paso correcto en la terminación del conflicto. El presidente anunció que el equipo negociador del gobierno iba a La Habana para que inicie lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Se están dando las condiciones para avanzar en el desescalamiento de la confrontación armada y llegar a un acuerdo bilateral del cese al fuego. Nos interesa ocuparnos de la forma en que el senador Uribe valora esa posibilidad. Uribe trinó así. Santos crea confusión en las Fuerzas Armadas para que toleren el terrorismo y confunde la opinión pública para absorber a las FARC. Los uribistas todos a uno tronaron en contra de la posibilidad del cese al fuego. El silencio de los fusiles no les sirve a Uribe y su corte. A ellos les sirve la chumbimba, como lo ha sostenido uno de los uribistas más importantes, el señor Fabio Echeverry Correa. El escritor y columnista Alberto Salcedo Ramos nos recordó en su columna del 18 de enero de 2015 en El Colombiano. Un día llegó al extremo de decirle al periodista Edgar Artunduaga que lo que se necesita para arreglar a Colombia es chumbimba. Chumbimba, recordemos, era la palabra favorita del narcotraficante Pablo Escobar. El país la conoció con espanto cuando la policía reveló una conversación entre Escobar y sus lugartenientes. En la grabación los sicarios le contaban a su patrón que habían atrapado a un matón enviado por el cartel de Cali. Escobar les respondió, denle chumbimba. ¡Mijos, denle chumbimba! El tronar de los fusiles, la chumbimba, siempre le sirvió a Escobar para ocultar sus fechorías y para exigir impunidad. A Uribe y sus amigos más cercanos no les sirve la paz. Ellos también necesitan la impunidad para ocultar sus fechorías. Recordemos lo que nos contó el hacker de Bolonbolo. Estoy aquí porque me están persiguiendo. Yo trabajé contratado en la oficina de Surriaga para chuzar la otra campaña. El que estaba en ese video es el candidato, aunque él diga que no es él. Yo estaba ahí y también estaba el asesor espiritual. Los uribistas enseguecidos tienen la consigna de paz sin impunidad. Pero realmente lo que están buscando es impunidad sin paz. Impunidad con chumbimba. Aspiramos y esperamos que esto no suceda para bien de sus hijos y sus nietos. Y de los hijos y nietos de todas y todos los colombianos. Estaremos atentos a sus trinos y comentarios.